¿Qué pasa mi gente? ¡Aquí está el 5.46! Bueno, 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 como todos los jueves tenemos nuevos desafíos de la semana 6 registra la caja de munición y ubicación con nombre diferente, fácil busca nombres congelados, elimina enemigos afortunados, pisos picados, visita piso polar y pisos picados luego será visita otra cosa y otra, otra desliza más de 150 metros un disco de hielo en un solo lanzamiento esto creo recordar que el disco te lo dan en el nivel 28 de pase batalla pero bueno, si no estás en ese nivel en la semana 6 eres muy malo inflige daño a oponentes con su fusil, irá cambiando de fases e inflige daño con armas diferentes cada partida lo importante, busca gnomos congelados, es lo que queréis, ¿no? pues adentro vídeo bueno, chavales, como es de esperar, donde van a estar los gnomos más que en la nieve, si están gnomos congelados, pues en la nieve estará así que yo creo que hay uno aquí, en este pico vamos a tirar ya se tirarán 4200 personas detrás nuestro como estáis viendo, pero bueno yo os voy a dejar la ubicación supongo que habrá que meterle unos martillazos bien pegados unos picazos y tendremos el primer numu y aquí estamos una semanita más con chalicin 46 bajando constancia de donde están los desafíos y alguno irá al cofre, pero bueno arriba tenéis el lomo ahí le estáis viendo así que lo hemos cogido bueno, chavales otro está en la cueva del Yeti que se ha visto en mi vídeo de la semana pasada para encontrar las estrellas hoy donde es de todas formas os lo marco aquí ahí está la cueva del Yeti y nos vamos a ir para allí donde habrá otros 340 esperándonos me suda los cojones no sé si pillamos suerte a un arma por el camino aunque está bastante lejos pero bueno nos vamos a tirar directamente a la cueva nos vamos a ver donde es con un poquito de magia adelante el vídeo y nos vemos en la cueva en la cueva Y bueno chavales, ya estamos aquí en la cueva de Yeti Adelante el vídeo que creo Que todos sabéis planear, ¿no? Os da el botón y ya está A ver si tenemos suerte Y no está el típico Pamplinas aquí mareando Y entramos directo a por el gnomito Que por lo visto vamos a tener suerte Y ahí tenéis al gnomo Así que segundo gnomo Pobre gnomo Vamos a ir a por el tercero, chavales Vamos a ir a por el tercer gnomito Ser gracioso como el solo Son muy graciosos los gnomos No que hacen ruiditos Está aquí la montaña Entre pisos picados y túneles Creo, al lado del autobús A ver si os like Que no tardáis nada Y suscribiros, de verdad No sabéis lo que os gusta Haber un suscriptor nuevo En un canal tan pequeño como el mío Cuando tienes millones de suscriptores No lo valores Pero ahora que tienes poquitos Te hace ilusión ver la gente Agradece tu esfuerzo de edición Juega Desafíos No todos los canales Va a ser de matar y matar y matar Ahí viene alguien detrás Supongo que irá primero con el cofre O que le puede lancha viva Pero como yo juego Para mis suscriptores Voy al gnomo Le tenéis aquí Y vamos a por el cuarto gnomo El siguiente gnomito Me parece que está Por aquí creo Ahora lo buscamos No un poquito más para atrás Bueno, lo vais a ver aquí en el vídeo Que para eso Estás viendo Chale 546 Está por el bosque ese Entre la casa y el bosque Aquí viene el espabilo de turno Por detrás A tocar los cojones Está por aquí chavales He marcado un poquito mal Ahí veo a una persona ya Así que está ahora por ahí Aquí está El gnomo El cuarto gnomo Así que vamos ya por el quinto ya Bueno gente El siguiente lomo Está en la montaña arriba Del barco vikingo Así que vamos a ir a por él La verdad que es bonito ver el vídeo Dice Joder, que rapidazo este todo No te lo crees ni tú Llevo aquí un buen rato Lo que pasa que Os pongo los vídeos concretos Para que los desafíos Os vais a matar y matar Y ganar y matar Es lo único que os interesa Matar y ganar Los desafíos mola hacerlos Y hay que hacerlos Si no, no estaría chale 546 Pero bueno Es difícil también Porque hay bastante gente Y yo me centro directamente En llevaros a Los gnomos En este caso Un detallito Estáis viendo a la izquierda La pista grande esa de hielo Como se llame No tiene nombre Pues ahí vamos a hacer El siguiente vídeo Desafío De tirar De tirar De tirar el disco Hielo Perdón Que se va Que da el mando Sin batería Yo juego la play Y ahí donde estáis viendo Vamos a tirar el disco Para que pueda volar 150 metros Del disco Y así nos quitamos Otro desafío Ahí tenéis a uno Cogiendo el gnomo Así que Otro gnomo El típico tonto Los cojones Creo que En esta montaña Tenemos otro gnomo Y para ahí vamos a ir Cogemos el par de gnomos Que nos quedan Nos quitamos este desafío Luego cogemos el disco Que en su vida nos lo dieron Pasando el nivel 28 Me parece que es Y otro desafío Lo siguiente No hace falta Que os explique Lo que hay que hacer Volcaterrizar y matar Sabéis todos Y Fortnite Como forma de vida No eres humano Si no juegas al Fortnite Voy a encontrar Un niño de 8 años Uno de 50 Jugando al Fortnite Y un dato curioso Porque si no lo sabíais El creador de Fortnite Ha entrado entre los 200 tíos Más ricos del mundo En un puto año de trabajo Fíjate tú la pasta Que gana el Fortnite De los cojones Hoy me he dado con lo de los cojones Ya lo sé Voy directo al gnomo Ahí tenéis los cofres Después de la ancha viva Pero aquí está el gnomito Y vamos a ir a por el último gnomo O qué A por el último gnomo Para acabar de una Santa ve los desafíos Y está aquí Así que con esto Vamos a acabar Los gnomidos Congelados Y vamos a coger El disco de hielo Y lo vamos a tirar 150 metros Como marca ahí abajo En el sitio donde se puede En esa pista de hielo Recordad los likes Y sobre todo Suscribirse Y comentar a los colegas Que hay que suscribirse A ver si este año Consigo Un hito 100 Por lo menos Para tener mi propia URL Y luego 4000 Va a empezar A money Cash cash money Pero bueno Simplemente la ilusión De saber que hay gente Que ve mis vídeos Dinero se hace La ilusión Y ahí está el gnomito Donde está el espabilado Ese también A ver si coge el gnomo Y nos deja en paz Muy bien Gracias Y desafío terminado Bueno chavales Vamos a ir a por lo del disco Así que aquí tenemos El disco seleccionado Seleccionar el disco Y que voy a ser Un poco cabrón Y deciros Que aquí es donde Hay que tirar el disco Y cada uno Que se vuelva loco Pero de aquí Aquí hay 90 metros Pero como está Viendo Charisin 46 Te voy a decir El truque Que es ahí Ahí nos metemos Entre dos montañas Y así el disco Pía vueltas No he estado pensando Digo no voy a decir El truco truco Así la gente va a ir tirando 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 Y vas a hacer 70 y pico 80 metros No vas a hacer más 89 90 He conseguido sacar Y después de unas cuantas horas Tirando el disco Y unos cuantos balazos En la cabeza He descubierto Que tirando el disco Desde donde lo vamos a tirar Coge carrería Para hacer bastantes más metros A ver si nos sale la primera Que en patio Ha sido fácil Pero a ver aquí Porque siempre viene algún pamplina Señorías Como si quedamos exactamente Aquí Aquí Sí Aquí Que lo ves Voy a probar un poco Porque ahora mismo Exacto no me acuerdo Si era aquí O por aquí Pero bueno Os digo Desde este lado Tiras Y se hace Los 155 metros Sin ningún problema 150 155 Ahí lo tienes 155 metros Y nada chavales Desde este lado Desde este lado Tal vez Te lo ves Y nada chavales Y nada chavales Gracias.